A medida que nos alejamos del Sol, dejamos atrás los cuerpos masivos como los planetas y satélites. Los planetas están a una gran distancia los unos de los otros, distancias que se cuentan por cientos de millones de kilómetros. Si nos seguimos alejando del Sistema Solar, las distancias entre los planetas se hacen más y más grandes. Hasta hace relativamente poco nos pensábamos que el Sistema Solar estaba compuesto por ocho planetas principalmente más el Sol. Pero estábamos equivocados, el Sistema Solar es mucho más grande. Hoy viajaremos más allá de Plutón, incluso iremos más lejos de lo que la Voyager ha conseguido viajar. Se cree que el diámetro del Sistema Solar es más de 1,5 años luz, justo ahora hasta donde llega la influencia del Sol y su campo magnético. Este es el Cinturón de Kuipern, un disco circunestelar de objetos helados que empieza en la órbita de Neptuno y se extiende hasta más allá de Plutón, hasta unas 50 unidades astronómicas concretamente. Aquí nos podemos encontrar a Plutón y un par de planetas enanos como Umea y Meike Meike. También nos encontraremos a los cometas de corto periodo con órbitas inferiores a los 200 años. El cometa Halley es uno de ellos y de los más famosos. En esta fotografía lo podemos observar en todo su esplendor. Captado en 1986, el cometa Halley se acerca al Sol y la Tierra cada 75 años y no lo volveremos a ver hasta el 2062. Aunque originalmente se situaba en la nube de Oort, este cometa ha sido atraído periódicamente por los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar y su órbita se ha reducido. Los cometas son objetos compuestos por gran cantidad de helio, polvo y rocas. Eso hace que cuando se acercan al Sol sus materiales se sublimen y dejan una hermosa estela allá por donde pasan. Para la ciencia los cometas son desperdicios del sistema solar convertidos en una bola de nieve y material orgánico. Creadores de vida pero también de destrucción. Si un cometa se estrellase ahora contra la Tierra sembraría el caos y la destrucción. Más allá del cinturón de Kuiper existen más cuerpos extraños que hasta hace pocas décadas estaban envueltos en la oscuridad. Seguimos nuestro camino por los bordes del sistema solar y nos encontramos con Sedna, uno de los objetos más lejanos catalogados en el sistema solar. Se encuentra actualmente a 13 mil millones de kilómetros. Eso es más del doble de la distancia que se encuentra Plutón. Tiene una órbita muy excéntrica que lo acerca al cinturón de Kuiper y lo aleja hasta la nube de Oort. Aún está envuelto en un total misterio. Seguramente una nave espacial en el futuro pueda decir más acerca de este curioso mundo. Sumergiéndonos en lo más lejano de nuestro sistema solar encontramos al objeto más lejano divisado por los telescopios. Se trata de Far Farout. A una distancia de más de 20 mil millones de kilómetros de la Tierra, este objeto transneptuniano tiene un diámetro de unos 400 kilómetros y se sospecha que está cubierto por hielos. La Voyager 1, el objeto artificial creado por la humanidad que ha conseguido viajar más lejos se encuentra a 24 mil millones de kilómetros. A día de hoy continúa su viaje y lo hace a unos 17 kilómetros por segundo. Sus cámaras ya no permiten ver ya que su energía es más débil que al principio. La actividad que registra en el espacio exterior es gracias a sus sensores. Su disco de oro contiene mensajes para los otros seres vivos del universo. Este disco proporciona información sobre la raza humana, quiénes somos y de dónde venimos. Puede que cuando encuentren la sonda nosotros ya habremos desaparecido y no seamos más que polvo en el gran vacío del espacio. Las Voyager han descubierto que el espacio no está completamente vacío sino que nuestro sol ha creado una burbuja de protección a nuestro alrededor y que nos protege de radiaciones nocivas del cosmos, radiaciones de otras estrellas, supernovas o magnétares. Esta zona se llama heliósfera y su choque de terminación acaba en unas 90 unidades astronómicas. La zona del choque de terminación se le conoce como el muro de fuego porque en algunas zonas de la temperatura puede llegar a unos 50 mil grados celsius. Las Voyager no tuvieron problema para atravesar esta zona porque la densidad del medio era muy baja. Más allá de esta zona incluso donde aún no ha conseguido llegar las Voyager la actividad solar se calma y damos paso al medio interestelar. A más de 30 mil millones de kilómetros de la Tierra se esconde un gigante de hielo muy similar a Neptuno que aún no ha sido observado a simple vista pero perturba las órbitas de objetos del cinturón de Kuiper y ha sido llamado el planeta 9. Este hipotético mundo tendría un diámetro muy similar a Urano y Neptuno de entre 26 mil a 52 mil kilómetros. Los rayos del sol son insuficientes para iluminarlo y este planeta nos aguarda la oscuridad y seguramente en un futuro se acercará a nosotros. Adentrándonos en una zona más densa detectamos objetos helados, algunos del tamaño de un grano de arena y otros de cientos de kilómetros. Una nube de icebergs cósmicos se extiende más allá de nuestra vista. A esta región la conocemos como la nube de Oort. Estamos viendo el futuro. Billones de objetos helados desconocidos y cometas de largo periodo vienen de esta zona. Tal es el caso de Yakuteik, un asteroide interestelar con información valiosa sobre otro sistema planetario. Este interesante objeto llegará a las cercanías del sol en unos cuantos siglos. Puede que para entonces la humanidad esté preparada para enviar una sonda investigarlo. ¿Cuántos secretos puede albergar el material de otros sistemas solares? Los objetos estelares entran y salen continuamente. No estamos completamente aislados. Todo tiende a unirse en una preciosa interacción de energía y materia por toda la Vía Láctea y por ende en el resto del universo. Puede que otros artefactos artificiales de otras civilizaciones sean atrapados por la gravedad del sol. Pero el espacio es tan grande que encontrarlo sería más difícil que localizar una aguja en un pajar. A medida que nos vamos alejando la nube de Oort se va haciendo más difusa. No existe un límite claro y la acción gravitatoria del sol ya es muy débil. Nos estamos aproximando a los límites del sistema solar. Algunos estudios indican que la nube de Oort puede extenderse unos 1,58 años luz y envuelve a nuestro sistema solar en una nube de objetos helados, con una riqueza de cuerpos en órbita al sol que no nos habíamos imaginado. El sistema solar es mucho más grande de lo que creíamos. Está lleno de riquezas y variedad de objetos y nosotros, como seres diminutos y efímeros, aún estamos empezando a comprender nuestro lugar en el universo. Esta distancia es un paso de hormiga comparado con el resto de la galaxia. No somos el centro del universo, pero nuestra ubicación en la galaxia es privilegiada para el desarrollo de la vida. Muchas gracias por ver el video y adiós.